Como es, yo por esa rótula, pero yo no sé qué es lo que dice. Imagine un mundo en que las letras no signifiquen nada. Aquí le traigo el comprobante de pago. Aquí dice salario ordinario y las horas extras. Más de 80 mil costarricenses mayores de 15 años no saben leer ni escribir. El día al padre que llega a su hijo y le hace el regalo, una carta, usted no sabe qué responder a su hijo. Además, si escuchar es un privilegio, vivir un concierto con orquesta sinfónica es todo un deleite.